porque la noticia no espera infórmese con Miguel Isidro un espacio de periodismo trascendente vamos a entrar en materia informativa, el día de hoy tenemos también por supuesto que darle a conocer lo que está ocurriendo con la ciudad de Brownsville el mayor de la ciudad de Brownsville el alcalde Patricio Omada Junior hizo una invitación a la población para acudir a una sesión de cabildo el próximo jueves a las 6 de la tarde donde se estará buscando poner freno a un contrato con el cual se pretende dar viabilidad a la instauración del denominado muro fronterizo, incluso el llamado que hace Patricio Omada es para que la gente se manifieste, que lo haga con pancartas, que lo haga de viva voz porque el llamado es no al muro de la ignorancia Armando Torres, adelante Así es Miguel, esta mañana el alcalde o el mayor de Brownsville Pat Ahumada Junior realizó un recorrido por Matamoros, estuvo con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, pidió la convocatoria a los representantes de los medios de comunicación y hacer eco a esta invitación está conminando a los ciudadanos del Valle de Texas para que acudan a la sesión ordinaria de cabildo y se manifiesten en contra de la construcción de este muro de la vergüenza El llamado es que la ciudadanía de Brownsville ahí o las áreas alrededor se presenten el jueves a las 6 de la tarde el Palacio Municipal donde está el correo ahí en 10 y la Elizabeth a manifestar que están en contra del muro es muy importante porque si no se presenta la ciudadanía es muy posible que se celebre un contrato que va a permitir que se construya el muro y ese muro entonces va a afectar nuestro comercio nuestro corredor ecológico nuestro corredor histórico y el desarrollo del río con un paseo de río similar a San Antonio que sería un paseo turístico con enorme potencia de inyectar recursos nuevos de afuera para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía es importante que la ciudadanía responda a este llamado que se presenten el jueves a las 6 de la tarde y hagan saber que no quieren que se celebre un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional que permitiría voluntariamente que se construya el muro ¿por qué? porque entonces perdemos nuestros derechos en la demanda federal que submetimos en Washington y la demanda federal que está en la corte de apelación con el paso y perdemos los derechos de reclamar daños y perjuicios sobre el muro que se construye destruyendo el proyecto del paseo del río en las palabras del mayor de la ciudad de Brownville hay una oposición a que se construya este muro de la ignorancia que va a perjudicar el entorno ecológico no solo de Brownville pero también ahora está usted bien enterado infórmese con Miguel Isidro un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas su contacto con grandes personalidades una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas de la radio hablada a la comunicación total ¡Gracias!